Cuando me digáis A la esquina Cuando se salga uno del final Deja de pegarle para que se meta otro de adentro Lo pongo A la esquina Nada que tengan Solo Siente, vamos a echar dos ejercicios de peso repartiendo las dos piernas, levanto el talón para irme, si no, ahí, trabaja sobre todo, flexiona, y espesa con mis dos piernas, y vamos para el golpeo del 1, 2, estirando bien los brazos, y flexiona, flexiona, y ahora siente, antes de poner las manos me muevo un poquito, que sea un pasito, me paro otra vez y le pongo la mano. Superimportante, ¿verdad? Siempre, la derecha, vuestra, mano delante, es lo que os manda si estáis en distancia perfecta, si hubiese bochado, una boxadora profesional tira 230 manos de la derecha, que tira 30 en pie, no se quiere decir que la mano delantera es lo que todo el rato está trabajando, es lo que te dice si estás en distancia, para rojar tu bomba, esta bombita la tiene ahí preparada, para cuando llegas bien en distancia, tolando. Así que tú ya, es lo que tú dices si estás en distancia perfecta o para no tienes esa mano trasera. Así que estira los brazos, tuve el dedo, estiro y estiro, me muevo el dedo, me muevo el dedo y me muevo. Así que si yo tengo el dedo, te muevo el dedo, me muevo el dedo, me muevo el dedo, me muevo el dedo. y 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